Bueno chicos, antes de empezar el vídeo de hoy os quiero enseñar una cosita, ¿vale? Una cosita que tengo que por aquí, que fijaos, fijaos que camiseta más chula que me han hecho O sea, fijaos ahí el logo, los dos logos chicos, que bonitos, o sea, el DMK y este chicos Madre mía, que guapo, me la ha hecho mi novia, ¿vale? en su tienda Y pues la verdad que está bastante chulo, lo quería enseñar porque, bueno, pues os dejaré por abajo Por la descripción y en mi Instagram, sobre todo en mi Instagram, ir a mi Instagram chicos Que lo tenéis siempre abajo en la descripción y ver la última publicación Porque ahí pues tendréis la página de la tienda donde trabaja ella Y pues la verdad que me gustaría que fuerais todas a darles mi enhorabuena porque ha quedado muy bien Lo hizo mi novia junto con su jefe que ha hecho los dos logos su jefe, así que muchas gracias también Y está guapísima ahí con los dos logos del canal y fijaos por detrás chicos El nombre y todas las redes sociales chicos, está guapísima Ya sabéis que en noviembre iré a la Barcelona Games World Así que probablemente, bueno, probablemente no, seguro iré con esta camiseta chicos Ahí haciéndole un poco de propaganda Pero es que, bueno, la quería enseñar básicamente pues para que la vierais Porque es un regalazo, me lo hizo mi novia pues ayer Y es que fijaos, o sea, es que los logos son una pasada chicos O sea, es que fijaos eso, está bordado, o sea, es que es una auténtica pasada, es un picaje Y pues nada, simplemente os lo quería enseñar Que os pasáis por mi Instagram, que habré colgado una fotito de la camiseta Para que la veáis mejor Así que nada chavales, vamos allá con el episodio de hoy Hey, buenas tardes gente, ¿qué tal? Soy Manuel y estamos aquí en un nuevo episodio de la Superliga Chicos, volvemos con nuestro queridísimo Liverpool Y bueno, pues ya sabéis, ese último episodio hace ya un par de días En el que hicimos el mercado de invierno En el cual, pues sinceramente no recuerdo si llegamos a hacer algún cambio o fichaje Así que voy a mirarlo ahora porque de verdad es que no, no, no No tengo ni idea de qué es lo que pasó, o sea Historial de traspasos chicos No, básicamente se fue Gaia al Barcelona Eso sí que me acuerdo Nos decidimos de Ken, de Konan, Solanke Y es verdad, y fichamos a Grimaldo chicos Tenemos a Grimaldo en el equipo Y a Timo Werner que lo fichamos gratis como veis Pero para la siguiente temporada Así que esto básicamente fue lo que hicimos en ese mercado Nos decidimos de Inmobile también Que se fue a la Roma por 51 millones, no estaba mal También se fue Millonet Y por aquí pues también se fue Dinceco Y poquito más la verdad Pero estuvo bastante bien Inmobile que se fuera a Roma Y en su lugar fichamos a Timo Werner Que vendrá la temporada que viene Fichamos a Grimaldo porque se fue Gaia Así que la cosa nos salió bastante bien Mejoramos la plantilla un poquito Y como veis ahí pues la defensa ahora Tenemos a Grimaldo con 85 de media Una media bastante alta Y a la delantera pues aunque sea de Inmobile Tenemos a Mariano y a Origi Y la temporada que viene pues supongo que Mariano Dejará el club Y pues vendrá Timo Werner Que es un fichajazo Así que chicos la plantilla se queda espectacularmente bien Como ya veis vamos primerísimos Vamos líderes de esta Superliga chicos Y hoy nos toca jugar contra el Sevilla Contra el Real Madrid Y ojo contra el Inter En la Supercopa de la Superliga Pero es que bueno Luego en el siguiente episodio Tendremos que jugar contra el Inter otra vez Contra el Berkusen Pero fijaos en el mes de marzo Toma ya Bayern Toma ya Barça Y toma ya Borussia Dortmund O sea el mes de marzo va a ser cuanto menos curioso Como veis en la Champions Que también tenemos por aquí Por el medio nos ha tocado el Krasnodar Que bueno Lo simularemos y lo ganaremos y ya está Ya os dije que la Champions no la jugaré Hasta que no toque algún equipo interesante Así que nada chavales Sin más dilación Vamos allá con el primer partido del día de hoy Vamos allá contra el Sevilla Bueno gente Pues estamos ya por aquí En el campo del Sevilla En el Sánchez Pijuan chicos Y nos toca pues nada menos Que un Sevilla libre Porque la verdad que partidazo Partido que creo que fue la final De la Europa League Hace creo que dos años Si no recuerdo mal En la cual pues gano el Sevilla obviamente Así que bastante bien chicos Bastante bien este partidito Como veis el Sevilla que va El quinceavo No es que vaya precisamente muy bien 17 puntitos ellos 50 a nosotros Bastante diferencia entre los dos equipos Pero vamos a ver Si nos ponen las cosas difíciles o no Así que chicos Vamos allá con este partidazo Vamos Fekir Vamos Fekir Fekir Ay madre mía hijo Que paradón se ha metido Se ha hecho rico No sé quién es el portero Pero Me ha parado Tu buena sala Vamos Vámonos Que golazo Que golazo chavales El 1-0 De Nabil Fekir Después de ese jugadón De sala por banda Muy bueno Muy bueno el gol La verdad Y la definición de Fekir Bueno un poquito ya al límite Pero muy buena Ahí como se ha frenado Como lo ha visto Y ahí Fekir con la derecha Siendo zurdo Que bueno un poco más Un poco más iba afuera Pero le ha ajustado muy bien Nabil Fekir chicos Ahí al segundo paro Al paro largo Y ha ido justo a la cepa del poste Y ahí está El 1-0 Fekir Sala Fabiño Fabiño Y ahí está El 2-0 De Fabiño Vaya jugadón Y otra vez A pase de sala Por favor Oye está Sala En modo asistente Está en modo xavi En modo iniesta En modo guti O sea Por favor Ay que tacón Por favor Está en modo guti Está en modo guti Por si no sabéis Guti es un jugador de Madrid Que bueno un día hizo una asistencia de tacón Que te cagaste Bueno Fue un golazo Y ahí está chavales El 2-0 Madre mía que golazo Uff Mariano Mariano en el córner Ahí está chavales El 3-0 De parte de Mariano Después de ese córner Lanzado por Fabiño Ahí está Ahí lo vamos a ver Cómo se lleva Mariano Y bueno Pues el portero rico Que la consigue tocar Pero no consigue despejarla chicos Y pone bueno Sergio Rico La verdad que Joder Podría haber hecho un poco más La verdad Porque madre mía Manos de mantequilla El balón que le traspasa Y ahí está El gol de Mariano Vamos Origi Métele Vámonos Origi Ahí está Si es que este siempre cumple Origi siempre cumple chicos Siempre cumple Siempre 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 que sale Marca Siempre hace algo Una asistencia Un algo Es que este hombre de verdad De verdad Es que yo creo que De los delanteros más eficientes Que he tenido En todos mis modos carreras O sea Es que siempre cumple Siempre hace algo Siempre mete un gol Siempre una asistencia Siempre juega bien O sea Aunque salga 5 minutos Da igual En esos 5 minutos Hace más que algunos En todo el partido Es que Me encanta Origi De verdad Origi Uuuu Oh ¿Qué dices? Gol de aquí What? Ha sido en propia puerta Gol en propia Hostia Si es verdad Lo ha tocado el Jager Le ha tocado el Jager Le ha metido el Jager En propia puerta Si, si, si Pues nada chavales Gol en propia puerta Bueno gente Pues ahí está Acabamos el partido 5-0 Paliza Que se lleva el Sevilla La verdad que no estaba Muy buen nivel Ya lo he visto Solo 17 puntos En esta Superliga Nosotros pues en cambio Teníamos 50 puntos O sea Tampoco había que ser científico Para ver que íbamos a ganar Este partido Pero Pero si La verdad que ha jugado Bastante bien Sobre todo En el tema ataque Hemos estado perfectos En defensa si que ha habido Algún fallo Algún despiste Pero en ataque Bastante bien chicos Y se ha notado Se ha notado el marcador Así que ahí está Ese 5-0 chicos Partidazo del Liverpool Bueno gente Pues estamos aquí chicos Estamos en Anfield Y tenemos Partido Importantísimo No estamos en la Superliga Estamos en la Supercopa De la Superliga Chicos Y nos toca Aprendernos al Inter De Milán Equipazo Equipazo Y partidazo Que tenemos por delante Y fijaos Que partidazos hay En las otras eliminatorias Ojo el Madrid Que ha eliminado al United Y el City Ha eliminado al Monaco Y por el otro lado Está un maravilloso Barça-Zenith De San Petersburgo Que me da sensación De que si ganamos Este partido contra el Inter Nos va a tocar Jugar contra el Barça Y en la final Nos podemos encontrar Al Madrid Así que Cuidado Porque puede ser Una copa Bastante interesante E incluso más interesante Que la Superliga Porque la Superliga Pues ya está Más o menos decidida Pero La Supercopa Puede estar bastante interesante Así que chicos Vamos allá Con este partidazo A por esas semifinales Vamos, Bailey Bailey Oh, no puede ser Shakiri al palo Shakiri al palo Tío Hola Vamos, Guerreiro Véjale Guerreiro Uh Si entra esa de Guerreiro Por favor Si esa entra de Guerreiro Se cae el maldito estadio Que buena, Bailey Bailey Muy bien Traece, Bailey Hostia, tío Shakiri No puede ser Ahora el tiro al palo Otra vez Vamos, Shakiri Joder Shakiri Tío Pero no remates Para el suelo Remata para la portería Vamos, Origi Origi Repentala Pero es que chuta Hombre, tío Oh, vamos Bailey Bailey Tienes la victoria en el 90 La victoria en el 90 Sí señor Sí señor Ahí está chavales Ahí está chavales En el 90 En la última jugada del partido Henderson se saca Un pase Que bueno Que no sé ni cómo lo ha dado Con la zurda ahí O sea Madre mía Que pase Y Bailey con la velocidad Que ya no lo puede alcanzar Y con esa puntita de oro Por favor Tomola Madre mía Qué paja de gol Qué paja de gol Por favor Qué corrida En el último minuto Ahí está Ahí está Cata No del 1 Del volcador Qué grande que eres Bailey Hijo Qué grande que eres Tío Qué grande que eres Y se acaba el partido Es que no me lo creo Y es que ha sido En la última jugada del partido Pero literalmente O sea Es que ha sido Sacar Centro y pita El árbitro Ahí estás chavales Estas victorias También cuentan Estas victorias También molan Estar sufriendo Durante todo el partido Y meter el último suspiro De verdad Ha sido Impresionante O sea No me he esperado Para nada eso Pero es que Lo he visto clarísimo He visto Alguien correr por abajo No sé bien quién era Pero he visto Alguien correr por abajo Y ha hecho Pase largo con Henderson Y ahí está chavales El gol de la victoria El hombre que nos da El pase a las semifinales De la supercopa Señores Bueno gente Pues chicos Fijaos Qué partido tenemos Para acabar este episodio Qué pedazo de partido Estamos en Anfield Y tenemos un Liverpool Real Madrid Volvemos a revivir Chicos La gran final De la Champions Que tuvimos el año pasado Así que Vamos a ver Qué nos depara Capitán No sé quién es Bueno ya Esto me huele A lo típico De cuando juego contra el Barça Y no juega Messi Ni Ter Stegen Ni compañía En el equipo titular Pues esto me huele A lo mismo Mira Nunca suelo dejar Los 11 titulares Pero lo vamos a dejar Solo para que veáis Lo penoso que es Ea poniendo Los 11 titulares Pero bueno Ahí está el Madrid Que va séptimo Empata con el Barça Con el Bruxelles Dormund Y nosotros Pues que bueno Que estamos ahí En el limbo A 13 puntos del segundo Pero vamos Que vamos a ver El equipo que ha puesto Aquí Zinedine Zidane Ya sabéis que Obviamente Pues no está Ahora en la actualidad Está Julio Lopetegui Que después de perder Ayer su supercopa Pues veremos Qué hace con el equipo Pero no empieza muy bien La temporada para el Real Madrid La verdad En la vida real Y aquí pues parece Que tampoco va muy bien Porque como habéis visto Para el séptimo Así que chicos Nosotros que llevamos Nuestro 11 titularísimo Como no cabe duda Obviamente En un gran partido Pues el 11 titularísimo Y pues vamos a ver Ojo porque está Martial Y Cardi en el Real Madrid Vaya equipo Me estoy oliendo Un equipo más extraño Y más raro Imposible O sea Vamos a ver el equipo Que trae el Madrid Vamos allá chavales Keylor Navas en portería Raro que no hayan fichado Otro portero Carvajal Vallejo Varane Y Tagliafico Tócate los cojones Asensio Casimiro Isco Martial Icardi Y Sterling Ojo Ojo Al equipo O sea Donde está Ronaldo Donde está Bale Ah bueno Bale Ah bueno Claro Ronaldo y Bale Ronaldo y Bale En el banquillo Claro que sí Machín Claro que sí Campeón Dejas a Gareth Bale Y a Cristiano Ronaldo En el banquillo Claro que sí Muy bien Muy bien FIFA Muy bien Puff Puff Que jugada Puff Que jugada chaval Y la defensa de Madrid aún la está buscando Como ayer en el gol de Koke O sea Madre mía Vaya Vaya Jugadón del Liverpool dentro del área O sea Vaya golazo de Nabil Fekir Es que fijaos esto Por favor Por favor Por favor Nabil Fekir Con ese recorte Varane Que bueno Varane ayer La verdad que no se hizo Muy buen partido Y hoy parece que tampoco En este partido Porque madre mía El recorte que le ha hecho Nabil Fekir Lo ha dejado Sentadísimo Fekir Madre mía Fekir Está Está un poco hiperactivo Fekir Si mete eso Salah Si mete eso Salah Por favor El roto que le había hecho A Tagliafico ahí Que aún la está buscando Madre mía Y el balón de Guaylornaval Hostia El palo No me lo creo Fabiño Tío En serio El palo Estoy con los palos Un poco Cabreado Bueno gente Pues ahí hasta Se termina el partido La verdad que Poca chicha Me esperaba más De este partido Madrid pues En muchos momentos De partido Sí que ha tenido Mucho de la posición De balón Y pues casi No hemos tenido Opciones de ataque Nosotros La verdad que Un poco sad La verdad Pero bueno Al menos con ese Golden Eiffel Aquí chicos Con ese auténtico golazo Pues nos llevamos La victoria Que es lo importante Aunque sí que verdad Que bueno Madrid no ha tenido Ninguna ocasión Así muy 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 clara Pero ha sido Un partido complicado Y en la segunda parte Pues casi no hemos llegado A su área Así que chicos Ahí está Ese 1-0 Bueno gente Pues Después de este partido Contra el Real Madrid Acabamos el episodio De hoy Bastante bien Con ese momentazo Epico Con ese gol de Bailey En el minuto 90 Luego con este golazo Contra el Real Madrid Y luego también Hemos marcado Creo que algún otro golazo En el primer partido Contra el Sevilla Que ha sido un palizón Así que bueno Episodio chicos Bastante completito Y bueno Para los que no visteis El mercado Pues mira Ahí tenéis Cuando fichamos A Kemaldo Posando ahí Con la camiseta De Elgo Liverpool Y vamos a repasar Un poquito Cómo va En las otras ligas Chicos Que siempre me lo pedís Y casi siempre se me olvida Así que bueno En la nuestra Básicamente por abajo Sevilla, Valencia Y Inter de Milán Por arriba Pues United, Bayern Reversusen Bayern, City, Mónaco Y nosotros pues bueno A años luz de los demás Y chicos En la segunda división Ojo con el Milan Porque vuelve a subir El Arsenal Parece que también Y se están jugando Entre Porto, Nápoles Sporting de Lisboa El subir Como tercer equipo Así que cuidado Con eso Y por abajo chicos Ojo porque va a bajar El Zenith El Leicester El Moche Glapak Y cuidado porque El Athletic Club de Bilbao Y el Betis Están tonteando Ahí con el descenso Y no me gustaría ver A ninguno de esos dos equipos Abajo Así que más vale Que empiecen a ganar partidos Porque no me gustaría Verlos por abajo Y luego pues La tercera división chicos Tenemos al Wolfsburgo Que va a subir Si o si Tenemos al Leif Peek Que también parece Que va a subir Junto al PSV O al Ajax O al Celta De Vigo O por favor Si Celta de Vigo Sube otra vez La verdad que no sé Que haces en tercera división Tiene que subir el Celta Si o si Y pues por abajo chicos Unam Lanús Racing Independiente Salorenzo Cruz Azul Guadalajara Bueno la mayoría Pues los equipos latinoamericanos Que sufren un poquito En esta superliga chicos Y ojo con River Plate Y Boca Juniors Que parece que se van a quedar Otra temporada más En la tercera división Un poco lamentable Pero bueno Pues es lo que pasa chicos Y ahí está Así que nada Espero que os esté gustando Muchísimo esta superliga La verdad es que Bueno la otra superliga Latinoamericana No está siendo muy apoyada Y en el próximo episodio Pues no sé Quizá acabo la serie Porque realmente No le veo mucho apoyo Y pues veremos Que es lo que pasa en la serie Ya lo veré Supongo que la haré en directo O no Ya lo sé Pero bueno Igualmente si queréis saber Que es lo que pasa con la serie O queréis decidir Que pueda pasar con la serie Y tal Pues ver el próximo episodio De la superliga latinoamericana Que ahí estaremos hablando de ello Así que nada chavales Esta La verdad que os doy Muchas gracias Porque la apoyáis siempre La superliga Os gusta Os encanta Me dejáis un montón de likes Siempre me decís que suba más Así que muchas gracias a todos Por el apoyo Y nada Nos vemos en el siguiente video Chavales Adiós Chavales